gente como están espero que muy pero muy bien les pido su like y su comentario en este vídeo muchas personas cuando hice vídeos de ryan me han dicho ryan es mexicano un mexicano no hace donde quiera pero después de ver la actuación de ryan frente a gerbonta en donde lo tiraron se levantó y quedó conmovido me puse a pensar la cantidad de mexicanos que salen todas las semanas a pelear al extranjero con una semana anticipación con diez días con cláusulas de peso con pesos pactados que los llaman a última hora en fin un montón de cosas que siempre el mexicano van desventaja y el latino en general pero principalmente voy a mencionar el mexicano porque es el que sale con la mentalidad ganadora me ocurrió algo muy particular previo a la pelea en todos mis vídeos yo siempre digo que ryan es estadounidense porque lo considero estadounidense no porque su apellido sea garcía voy a considerarlo mexicano si ustedes lo quieren considerar mexicano perfecto yo lo voy a considerar estadounidense porque él nació en eeuu aunque sus padres son mexicanos si él quiere decir que es mexicano también está perfecto pero yo yo este servidor que está acá tiene otra imagen sobre el boxeador mexicano que es la del boxeador valiente la del boxeador que sale a buscar la pelea la del boxeador que va contra todo que va contra el sistema que va contra todo el circo armado contra las peleas arregladas y va a dar una buena impresión como por ejemplo isaac pitbull cruz cuál es la diferencia entre pitbull cruz y ryan garcía ryan tuvo mucho tiempo para prepararse adecuadamente para promover para hablar para decir qué es lo que iba a hacer qué es lo que no en fin tuvo todo el tiempo del mundo y pitbull cruz fue llamado con una semana de anticipación para esta pelea sinceramente me quedé sorprendido porque esperaba mucho más de ryan garcía y cuando me dice mucha gente que ryan es mexicano y veo que hay gente que lo apoya y lo considera mexicano siento que es una falta de respeto hacia los mexicanos y hacia los boxeadores mexicanos que realmente salen a buscar la pelea y a ganar y van por bolsas pero que son una miseria porque realmente van por bolsas que no son dignas para una persona que va a jugarse la vida arriba de un ring en un deporte de contacto tan fuerte como lo es el boxeo entonces me hierve la sangre porque ryan se llevó una bolsa enorme de dinero salió a buscar la pelea en el segundo asalto sabiendo que una mano de stank davis te acaba, te fulmina y la serenidad con la que tiró el golpe davis o sea no quiero restarle méritos a gerbonta porque lo que hizo es lo que tenía que hacer sinceramente yo esperaba a un ryan garcía un poco más activo esperaba un ryan garcía punteando más con el chap, moviéndose un poquito no regalando tantos espacios ni descuidándose bastante pero bien, dejando eso de lado a mí me sorprende que ryan no haya tenido la capacidad para decir bueno, voy con un plan de estudio él quiso salir como pitbull cruz él quiso salir a hacer lo mismo que Isaac pitbull cruz el que me diga que no miren la repetición de la pelea del pitbull cruz versus gerbonta y miren la de ryan versus gerbonta la diferencia es que el pitbull resistió a los embates de gerbonta no se descuidó en ningún momento y cuando recibió un golpe se cerró y fue con el corazón de ganar porque no se subió pitbull cruz a recibir dinero y ya está no, el tipo se subió a dejar la vida a entregar todo dar un buen papel y a ganar la gerbonta davis y por eso está en donde está hoy en el caso de ryan el tipo subió y en el segundo asalto fue a buscar la pelea franca de corta distancia a querer tirar a un tipo con mucha más experiencia entonces me da la impresión de que primeramente ryan garcía no estaba preparado para este tipo de peleas obviamente porque en el papel y quiero que seamos justos a la hora de de hablar de estos temas en el papel ryan garcía no tiene la misma experiencia que gerbonta davis pero cuando lo vemos y lo vimos hace semanas atrás hablando de todo lo que iba a hacer cómo lo iba a noquear un estilo muy roly romero a la hora de dar conferencias obviamente entiendo que es un espectáculo y necesita venderse a capacidad a todo esto y mientras más pay per view venda más dinero va al bolsillo de ryan pero no me digan que es de mexicano el caer con un golpe y quedarte ahí en el suelo o simplemente no entregar más porque tuvo una buena cantidad de asaltos ryan como para entregar un poquito más o dar vuelta a la pelea o simplemente trazar otra estrategia basándose en las debilidades de su adversario las cuales no son mucho porque tengo que reconocer que gerbonta davis es un animal el tipo cuando lo quiere conectar ryan garcía hace una finta riéndose se saca el golpe y conecta la mano izquierda arriba el timing perfecto de de gerbonta habla de las capacidades que tiene y habla de lo que es arriba del ring podemos hablar de títulos podemos hablar de las peleas que realmente necesita que son peleas por títulos mundiales peleas buenas legítimas de verdad peleas más grandes pero hoy siento que que ryan no entregó el corazón hoy siento que cayó en el segundo y ya está y entró en una laguna mental eso es lo que yo siento lo que yo puedo apreciar y por qué se los digo porque he visto boxeadores como el mismo Héctor García el mismo Pitbull Cruz el mismo Mario Barrios saliendo a pelear con el corazón algunos pudieron otros no no muchos llegaron porque la intensidad de gerbonta es muy grande y principalmente de la segunda mitad en adelante es donde más aprieta pero lo de ryan garcía sinceramente no no le encuentro explicación y hay mucha gente que que como dije me dicen que ryan es mexicano pero no lo siento así yo tengo otro pensamiento sobre el boxeador mexicano cuando uno me dice boxeador mexicano pienso en aquellos que salen todos los fines de semana a pelear con todo en contra a hacer escalas y escalas y escalas y escalas de viajes para llegar a cierto país y van a dar el batacazo eso es lo que me imagino cuando me dicen un mexicano o me imagino un boxeador que va a entregar todo como en este caso lo hizo el Pitbull Cruz y lo han hecho muchos boxeadores a lo largo de la historia así que nada amigos solo eso ryan si se quiere considerar mexicano si un sector del público lo quiere considerar mexicano está perfecto eso va en cada uno yo no voy a decirles qué es lo que tienen que hacer para mí no es mexicano les repito tengo otro concepto el boxeador mexicano me desilusionó y mucho su plan de pelea vamos a ver qué pasa con su futuro realmente le hacen falta peleas importantes grandes de nivel porque no estuvo a la altura esta noche pero no estuvo a la altura en toda la pelea no es que el tipo dominó tres o cuatro asaltos no dominó en mis tarjetas dominó un solo asalto para que se den una idea vamos a ver si Golden Boy Promotions le empieza a tirar peleas buenas de nivel vamos a ver si cambia a entrenador vamos a ver qué pasa con su futuro porque realmente es mucho humo es un boxeador de redes sociales y quedó demostrado pero aún así todavía tiene mucho tiempo para recapacitar y ver si realmente quiere ser boxeador o influencer si realmente quiere arriesgar su vida en este deporte si quiere entregarse a las buenas que le hacen este deporte dedicarse a otra rama de la sociedad les pido su like su comentario acerca de este tema y les mando un fuerte pero fuerte abrazo pero si no interesante ¡sínto! ¡sínto! Gracias por ver el video.